Cancelación de anticipos y notas de crédito Para cancelar un anticipo o una nota de crédito es necesario que previamente haya sido registrado. La cancelación se realiza sobre el saldo actual del documento. Para acceder a esta funcionalidad dentro del site, diríjase a Cobranza, Cancelación de anticipos y notas de crédito. Ingresaremos el número del cliente. Con barra espaciadora seleccionamos si se trata de un anticipo o una nota de crédito. Ingresamos el folio de la nota de crédito y automáticamente el sistema nos arroja la información. El monto es el total o el importe del documento y el saldo es el saldo que teníamos aún a favor. La divisa, el tipo de cambio en caso de que se manejaran dólares y la fecha. Damos clic en Cancelar. Damos clic en Sí. Y listo, el documento ha sido cancelado. Si consultamos el estado de cuenta de este cliente, nos aparece la nota de crédito y a su vez la cancelación de la nota de crédito, indicándonos que ya no tiene saldo a favor o saldo por aplicar. Y el mismo proceso se realizaría para los casos de anticipos. Gracias. 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 Gracias.